Conoce más de la séptima generación del sedán líder del segmento y que por sus 37 años en el mercado se ha ganado el cariño de los mexicanos. Conoce al que sin duda alguna será el Jetta de tu vida. Tu seguridad y la de todos los pasajeros está garantizada con las seis bolsas de aire disponibles en todas las versiones del nuevo Jetta. El amor te hace soñar, pero el detector de cansancio del nuevo Jetta no te lo permitirá. Este sistema evalúa tu comportamiento al manejar y te recomienda una pausa en caso de que tu manejo presente cansancio. Y la función de freno multicolisión presente en todas las versiones inicia el frenado de forma automática tras un golpe para poder evitar impactos secundarios. Porque el amor puede ser ciego. El sistema Light Assist del nuevo Jetta cambia automáticamente las luces de carretera a luces bajas al detectar otros vehículos para evitar deslumbrarlos. El nuevo Jetta no dejará de sorprenderte con su sistema Coming and Living Home, que acciona el encendido de los faros de manera automática al detectar la disminución de la luz del día. Asimismo, encenderá las luces por un momento antes de accesar al auto o después de descender de él. Además, la cámara de visión trasera integrada en el nuevo Jetta te ayuda y te previene de peligros al mirar hacia atrás. Este sistema te permitirá detectar autos que se aproximan a la parte posterior del vehículo en circunstancias de tránsito con varios carriles y que no pueden ser vistos a través de los espejos laterales. El sistema de tráfico cruzado te alerta acerca de objetos que se atraviesan de forma perpendicular en la parte posterior del vehículo e incluso si tal objeto se cruza con cierta velocidad, el vehículo frenará de manera automática. Con el paso del tiempo, buscamos un amor estable. Por eso el sistema de control electrónico de estabilidad te mantiene seguro al reconocer situaciones de peligro y toma acciones preventivas para conservar al auto en su trayecto. De vez en cuando necesitas un pequeño impulso y el sistema de asistencia para el arranque en pendiente te brinda la potencia necesaria para evitar que avances en la dirección equivocada. El nuevo Jetta tiene lo mejor en tecnología Volkswagen en el exterior e interior. Antes pedías la llave de su corazón. Ahora tienes el sistema Kielos Access con botón Push to Start con el que puedes desatar todo su poder con tan solo presionar un botón. Asimismo, podrás abrir y cerrar el auto sin tener que usar la llave. El amor también puede ser desbordado. Por eso el botón Eco ajusta electrónicamente el rango de revoluciones y torque del motor y aire acondicionado, entre otros, para lograr un consumo óptimo de combustible. Y en complemento, el sistema Start-Stop apaga el motor cuando frenas totalmente y lo enciende automáticamente al quitar el pie del freno. Ambas funciones están disponibles en todas las versiones del nuevo Jetta y te ayudarán a mejorar el consumo de combustible. Así como el freno de mano electrónico que inmoviliza por completo los discos traseros y brinda confort, generando un mayor espacio al interior. Además, con el sensor de lluvia, el nuevo Jetta cuida de ti al permitirte concentrar solamente en el camino, regulando automáticamente los barridos de limpiaparabrisas cuando detecta las primeras gotas de lluvia. La séptima generación del nuevo Jetta te hará cambiar una media naranja por la mejor combinación de seguridad y tecnología. Conoce al nuevo Jetta, el Jetta de tu vida.